Pasa todo lo que se ha hecho desde el gobierno provincial, que la verdad que en momentos difíciles, saliendo de una pandemia, en momentos complicados, macroeconómicos, la provincia ha marcado historias en distintos rubros, en la construcción de viviendas, en el orden, en la inversión minera, y bueno, con mucha expectativa para lo que viene, con programas especiales, a mí siempre si hay una obra y hay un rol que debe cumplir el Estado, tiene que ver con la vivienda, vemos que San Juan ha construido más de 15.000 viviendas entregadas, hay 5.000 cerca en ejecución, viene este programa para la clase media que te financia la operatoria, pero ya no la operatoria para la vivienda sola, sino también el terreno, que me parece muy bueno, que anunció el gobernador que va a hacerlo por segunda oportunidad, así que bueno, felices, felices, y bueno, a nosotros nos toca gobernar, a Sergio le toca gobernar la provincia, entonces tenemos que apuntar a eso. Con respecto a lo que se predica para este 2023, ¿en cuánto ahora? Bueno, eso, por ejemplo, a mí destaco mucho, se va a seguir apostando a las energías renovables, a los parques solares, este programa para la clase media que te financia el terreno y los fondos para la construcción de la vivienda me parece muy bueno, y bueno, seguir la línea, seguir en la construcción, mejorando la salud, en materia deportiva, todo lo que ha dicho el gobernador, todo es bastante expectante, así que muy feliz. Bueno, y usted ahí para acompañar, para respaldar toda esa gestión. Y nosotros ahora con doble rol, por un lado como intendente, prestando atención muy bien a lo que ha dicho, pero también como compañero de fórmula, porque nosotros tenemos que salir a decir todo lo que se hace en San Juan, lo que hacemos todos los sanjuaninos, lo que hace el gobernador Uñac, por supuesto, y bueno, salir, es la mejor carta de presentación. Dijo una frase muy linda, que es importante que demos saltos a realidades, que son las realidades que hoy puede mostrar el gobernador, y no dar saltos al vacío.